Buenos días a todos. Bienvenidos a Palabras de Vida. La lectura de hoy está tomada del Evangelio según San Lucas, capítulo primero, versículos cuarenta y seis al cincuenta y seis. Mi alma alaba la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, y desde ahora siempre me llamarán dichosa, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Santo es su nombre. Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian. Actuó con todo su poder, deshizo los planes de los orgullosos, derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes. Llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Ayudó al pueblo de Israel, su siervo, y no se olvidó de tratarlo con misericordia. Así lo había prometido a nuestros antepasados, a Abraham y a sus futuros descendientes. Uno de los pasajes más lindos de toda la Biblia es el llamado Magnificat, que acabo de leer. Es un cántico, es un poema que sale de lo más profundo del alma de María cuando ella se da cuenta de cómo el Señor iba a llevar a cabo su plan. Este poema consiste básicamente de tres estrofas. En la primera, del alma de María brota una alegría, un regocijo de los más bellos en toda la Escritura. Ella reconoce que Dios se ha fijado en ella y que ha hecho grandes cosas. Ella lo alaba, lo bendice, lo glorifica. En la segunda estrofa, María reconoce la preferencia de Dios por la humildad y su rechazo de los orgullosos y de los engreídos. Y finalmente, María resalta el hecho de que el Señor cumple lo prometido a su pueblo, no sólo enviándoles un Salvador, sino un Salvador judío, descendiente de Abraham, pero para toda su descendencia. En esta época del año, hasta los que no creen piensan en el niño Jesús, piensan en Dios. Es una época bien bonita para pedirle al Señor que cumpla sus promesas de salvación en aquellos por los cuales llevamos tiempo rezando, para que se manifieste en sus vidas, para que cambie corazones. Y nosotros, que conocemos la grandeza del Señor, tratemos de ser mejor ejemplo, como lo es María, para también ser instrumento de salvación y así ser partícipe en el plan que Dios tiene preparado. Amén. Con palabras de vida, les habló Pete Suárez.